Gracias Señor Porque tú me amas Yo siento Señor Que tú me amas Yo siento Señor Que te puedo amar Háblame Señor Que tu siervo escucha Háblame ¿Qué quieres de mí? Señor Tú has sido grande Para mí En el desierto De mi vida Háblame Yo quiero estar Dispuesto a todo Toma mi ser Mi corazón es para ti Por eso canto Tus maravillas Por eso canto Tu amor Por eso canto Tus maravillas Por eso canto Tu amor La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias Señor Porque te siento en mi vida Y alabo Señor Por tu grandeza Mil gracias te doy Por tu gran amor Háblame Háblame En mi aquí Señor Para acompañarte En mi aquí Quien quieres de mí Señor Tú has sido grande Para mí En el desierto De mi vida Háblame Yo quiero estar dispuesto a todo Toma mi ser, mi corazón es para ti Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 Hoy quiero estar en tu presencia Hoy quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Y poderte contemplar Yo necesito estar contigo Necesito estar contigo Y poderte adorar Yo quiero estar en tu presencia En tu presencia Y poderte contemplar Y poderte contemplar Yo necesito estar contigo Necesito estar contigo Y poderte adorar Dame de beber Dame de beber Dame de beber De tu manantial Dame de beber Dame de beber Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Dame de beber Dame de beber De beber De tu manantial De tu manantial Dame de beber Bebé, 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 necesito más Gracias por ver el video Hoy quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Yo necesito estar contigo Y poderte adorar Hoy quiero estar en tu presencia Hoy quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Y poderte contemplar Yo necesito estar contigo Necesito estar contigo Y poderte adorar Dame de beber Bebé, bebé, bebé De tu mala infancia De tu mala infancia Dame de beber Bebé, bebé, bebé Necesito más Necesito más Dame de beber Bebé, bebé De tu mala infancia De tu mala infancia Dame de beber Bebé, bebé Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Dame de beber Dame de beber Bebé, bebé De tu mala infancia De tu mala infancia De tu mala infancia Dame de beber Necesito más Dame de beber Necesito más Necesito más Necesito más Y somos Los seguidores De Jesús Vive Jesús El Señor Vive Jesús El Señor Vive Jesús El Señor Vive Jesús El Señor Vive Jesús Él vive 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 Vive, vive Jesús el Señor Señor Jesús, vivimos para ti Cada momento de nuestra existencia Queremos consagrarlo a ti Te encomendamos nuestra familia A tu iglesia y al mundo entero Bendícenos Señor, los seguidores de Jesús Reina Jesús, el Señor Reina Jesús, el Señor Reina Jesús, el Señor Reina Jesús, el Señor El reina, el reina El reina, reina El reina, el reina, el reina Reina Jesús, el Señor Reina Jesús, el Señor Amado Dios Amado Dios, hoy me presento a ti Hoy me presento a ti De rodillas, de rodillas Para pedir por mi salud Por favor, cúbreme con tu manto de sanación Y cura cada una de estas células Y cura cada una de estas células enfermas Te lo pido mi Dios Te lo pido mi Dios Que para ti Que para ti no hay nada imposible Y no existe enfermedad Que no pueda sanar No existe nada imposible Para ti Para ti Que para ti Que para ti no hay nada imposible Y no hay nada imposible Y no existe enfermedad Que no pueda sanar No existe nada imposible Para ti No existe enfermedad No existe enfermedad Por favor, cúbreme con tu manto de sanación Y no existe enfermedad Y cura cada una de estas células enfermas Y cura cada una de estas células enfermas Y cura cada una de estas células enfermas Que no pueda sanar Que no pueda sanar Que no pueda sanar No existe nada imposible Que para ti Que para ti no hay nada imposible Y no existe enfermedad Que no pueda sanar Que no pueda sanar No existe nada imposible No existe nada imposible para ti No existe nada imposible para ti No existe nada imposible para ti No existe enfermedad Que no pueda sanar No existe enfermedad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!